A los 8 escalones de los 3 millones y este lunes situación algo inédita porque sucedió, hasta acá sucedió alguna vez es que Iván, que no es el terrible es Iván el tranquilo, el mesurado Iván va por 12 millones de pesos tratando de hacer historia en el juego nadie, nunca, jamás ganó 12, lo máximo Alexis con 10 millones suben al escalón 8 y bien fuerte el aplauso este lunes, esta noche Marcelo Polino el señor Esteban Edul en los 8 escalones la modelo, actriz, bailarina, conductora Carolina Pampita Arduain gastronomía y esos locales, esos lugares tan ricos riquísimo, dice estuvo el Duki en Pilar hace unos días señoras y señores Maru Botana y nuestro invitado jugador argentino de Rugby Seven claro, forma parte de la selección nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 medalla de bronce también de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud el premio al mejor jugador de Rugby Seven en el 2021 Dream Team del circuito mundial de Seven de las temporadas 2022-2023 cuatro medallas de oro en los circuitos mundiales de Rugby Olimpia de Plata medalla de oro o de su récord Marcos Moneta señoras y señores nuestro invitado el deportista Marcos Moneta y el deportista